... Comenzamos las negociaciones para el nuevo convenio que tenemos en Ultraactividad desde 2010, hace un año. En este año las ICASTOLAS, los sindicatos sí que presentamos nuestras plataformas, pero por parte de la Federación de ICASTOLAS no ha habido ninguna propuesta concreta hasta el pasado noviembre, donde se nos puso encima de la mesa una propuesta muy dura contra los trabajadores, que incluía bastantes recortes las condiciones laborales actuales. Planteaban crear diferencias entre fijos y eventuales, entre trabajadores docentes y no docentes, precariedad, reducir la participación de los trabajadores y las trabajadoras en las ICASTOLAS. Entonces, bueno, a nosotros nos parecía que de ninguna forma, y a los trabajadores en la Asamblea decidieron que de ninguna forma era una propuesta aceptable y se pidió que retirasen la propuesta. Hoy tienen Asamblea de las ICASTOLAS y pensamos que decidirán en torno a ello. Y bueno, nuestra petición es que retiren esa propuesta y que se empiece una verdadera negociación de cara a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de las ICASTOLAS, que hemos sufrido unos recortes muy duros en los últimos años, y bueno, pensamos que ya va siendo hora de que nos toque empezar a mejorar. ¡La maldita vea! ¡Murris que tal y que es! ¡La maldita vea! ¡Murris que tal y que es!